Quien lo tuviera al lado de mi Me pensé mucho mientras mi vida Mi vida aunque te dejó de vivir Me encuentro lejos Vivo pensando solo en la oficina del lado de mi Un poquito te hace cantar Es que si Dios quiere no vuelvo a ver No, 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 no ¡Gracias!